Según el Instituto Meteorológico Nacional, este jueves las temperaturas más bajas de todo el territorio nacional se registraron en dos cerros ubicados en el cantón de Pérez Celedón. En primer lugar, el Cerro de la Muerte hoy contabilizó la temperatura más baja en 4.3 grados y posterior está el Cerro de la Muerte con 5.3 grados, bastante baja. Recordemos también que durante la época seca baja aún más las temperaturas en estos lugares, en estas áreas protegidas, tanto así que en algunos momentos se registran hasta menos de un grado. Y se da también la formación de escarchas que se convierte en un atractivo bastante importante para las personas que pasan por estos sitios, que visitan el Cerro Chiripó o que pasan muy cerca del Cerro de la Muerte en la Ruta 2. Así que se convierte también en todo un espectáculo. Dos temperaturas muy bajas para este jueves acá en los Cerros Chiripó y de la Muerte.